Hoy es un día clave en Texas, hay elecciones primarias donde está en juego el candidato demócrata a la gobernación. Quien resulte ganador se enfrentaría al actual gobernador de ese estado, el republicano Greg Abbott. Y estos son los primeros comicios después de la aprobación de la ley que, según dicen, limita el derecho al voto. Por eso es muy importante, sobre todo también para los integrantes de nuestra comunidad. Vamos a hacer conexión con Marlene Guzmán, ella tiene muchos más detalles. Marlene, muy buenas tardes. Cuéntanos por qué son tan importantes estas primarias y, sobre todo, la importancia del voto latino. Carolina y Borja, son uno de cada cuatro los latinos registrados para votar en estas elecciones primarias y los que podrían definir el cambio en estas elecciones. Y también, como ustedes mencionan, estas leyes restrictivas aquí en Texas que fueron aprobadas por el Congreso el año pasado, pues están haciendo más difícil el proceso de votación, específicamente para las minorías y también para las personas de la tercera edad. Y es que, como sabemos, una de esas leyes es la que prohíbe la votación por automóvil, que sabemos había sido de preferencia para las familias porque así podían ir a votar en familia, era más conveniente, pero ahora eso está prohibido, ahora eso no está pasando en Texas. Y también lo que está dificultando es la votación por correo, que sabemos ha sido bastante confuso para las personas, especialmente porque son elegibles los mayores de 65 años y quienes están teniendo problemas en el número que tienen que poner en estas boletas. Y es que les piden el registro, el número que usaron en su registro de votación, que es el número de la licencia o los cuatro dígitos del Seguro Social. Pero esto está causando bastante confusión, que algunas boletas ya han sido rechazadas e incluso esos votos pues eran nulos, no se contarán en estas elecciones. Ahora, los comicios que sabemos son de noviembre, se definirán bajo los dos que lleguen a ser los candidatos de cada partido, el demócrata y el republicano. Sabemos por Texas que hasta el momento el partido republicano llega a gran ventaja, esto con las votaciones anticipadas. Hasta este viernes más de un millón de votos se han emitido para el partido republicano y más de 600 mil para el partido republicano. Y sabemos están las contiendas, la más importante la del gobernador Greg Gavory, que sabemos podría tener mucha probabilidad de enfrentarse al candidato republicano Beto O'Rourke, así es que sabemos esa es bastante importante. Y aquí en esta ciudad fronteriza sería la del distrito 28 para el distrito congresional. Y aquí sería Henry Cuellar, que sabemos está pues bajo la lupa por una investigación del FBI. Pero la información que tenemos regreso con ustedes.